...el colega Javier Díaz, a Armando Gómez, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Armando, muy buenas tardes, bienvenido. Y lo vimos en Caracol, Giro 2, afiliado de Caracol, Primera Cadena Radial Colombiana, todos los días lunes a viernes, cita con Colombia 12 a 1 de la tarde. Carlos Armando. ...esta hora del día, comenzamos. ... lanzará la campaña Amo y examino mi piel, la cual tiene como objetivo evitar el melanoma o cáncer de piel en los colombianos. La doctora Claudia Macera Rojas, directora del Centro Dermatológico, nos amplía la información. Nuestra campaña es, primero, el autoexamen de piel. No olvidemos nunca hacer el autoexamen de piel una vez al mes. Dos, la protección física, porque tampoco el agua nos protege la radiación ultravioleta, el uso de los lentes que tengan protección ultravioleta, el uso de la sombrilla y siempre estar bajo la protección física y, obviamente, como segunda medida, está el uso del protector solar cada cuatro horas con un filtro mayor de 30 UV. Bueno, Carlos, entonces, a estar muy atentos a estas recomendaciones y a cuidarnos de los rayos solares. Y hasta aquí el panorama de Noticias RPTV. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Carlos Armando Gómez. Que tengan todos un extraordinario inicio de semana. Hasta pronto. Bueno, muchas gracias, colega Carlos Armando Gómez. Lo mismo que al colega Yair Díaz y a Rafael Puebla.